¿Te ligarías a una maestra con tal de pasar un examen? Depende de qué examen y depende de la maestra. ¿Por? Porque, ¿qué tal si es una maestra joven de inglés? ¿Qué tiene? Y el examen es muy difícil. Entonces sí, entonces es una opción porque pasas el examen y te quedas con una muchacha guapa. Ah, qué lindo, salió este muchachito. Entonces dos por uno. Bien. ¿Tienes novia? Sí. ¿Qué? Y si tienes novia, vas a salir en YouTube y te va a escuchar. No, pero esto solo es pretender, solo estamos pretendiendo. Muy bien, muchas gracias. Gracias.